¡Vamos a ver este cante bonito! No hubieran llegado las cosas, no hubieran llegado las cosas, al terreno o que han llegado, si al principio de quererme me hubiera desengañado. ¡A la Pepe! ¡Vamos a ver este cante famoso! Si oyes doblar las campanas, no pregunte quién se ha muerto, porque a ti te lo dirán, porque a ti te lo dirán. Tu mismo remordimiento, si oyes doblar las campanas, no pregunte quién se ha muerto. Quiero... ¡A la Pepe! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Gracias. . . Gracias.